Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección mexicana tendrá su primer partido de preparación de cara al mundial de Qatar 2022. El duelo ante Guatemala será la prueba inicial para el tricolor, pero no podrán contar con Gerardo Martino. El entrenador argentino no recibió el alta médica tras su cirugía ocular el pasado mes de febrero, por lo que no viajará con el tricolor a Orlando, donde se realizará el partido el próximo miércoles 27 de abril, así lo confirmó la FMF. Será Jorge Saíler quien estará al frente de la selección para el duelo contra el combinado que dirige Luis Fernando Tena. La dirección general deportiva de la FMF informa que Gerardo Martino, director técnico de la Selección Nacional de México, no podrá realizar el viaje a Orlando, donde la selección se enfrentará en partido de preparación a su similar de Guatemala, el próximo miércoles 27 de abril, dicta el comunicado. No es la primera vez que Martino se ausenta, ya que el año pasado no estuvo en los partidos de la eliminatoria mundialista ante Costa Rica, Panamá y Honduras. Marte miércoles que vienen nos ayuda por lo menos a ver cómo están, a preparar un poco de trabajos, un poco del modelo de juego que se hace, que lo hacemos ya y lo hemos dicho, de menor a mayor, los mismos trabajos, entonces nos ayuda a darles un poco más de ritmo, pero a la misma vez regresan a su club y no es que sea bien o mal, pero siempre hay un nivel más alto y pienso que Costa Rica cuando debuta 3-20 contra Estados Unidos en el último partido, es a lo que hablamos nosotros con el cuerpo técnico, estaríamos nosotros listos para poder 3-20 contra Estados Unidos en una noche de repente, en un partido que necesita tener un buen resultado, entonces creo que eso es un poco de lo que nosotros queremos llegar en 3-4 años, cuando hablo con Cristian Martínez, un poco de lo que hace en Costa Rica, dicen, mira, nosotros tenemos 2003, que entrenan con nosotros, juegan partidos con nosotros y todos los equipos lo tienen, por las reglas que tienen, entonces eso ayuda, es bastante la confianza de ellos, llegan a la selección, están acostumbrados y creo que ojalá que conforme va el tiempo se pueda agregar algo para que estos muchachos puedan jugar partidos y minutos más importantes. ¿Cuántos jugadores has tomado fuera del país para esta sub-20? Estamos ahorita todavía viendo un par de cosas, pero creo que aprovechamos el torneo de Estados Unidos por tema de visas y todo, cuesta a veces para nosotros agarrar, entonces llevamos a 11 de Estados Unidos, 11 jugadores de allá. 11 legionarios salvadoreños formados en Estados Unidos. Formados en Estados Unidos. Ahí suena mi segunda pregunta, porque, ¿cuáles son las principales dificultades que ha encontrado a Gerson Pérez en la estructura del fútbol juvenil o de formación en nuestro país, Gerson? Porque tú has trabajado, tienes mucha experiencia en países de la CONCACAF, pero países avanzados, tanto en lo económico como en lo futbolístico. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra Gerson Pérez para marcar este nuevo reto? Al igual se tiene que trabajar con todo, pero creo que la ventaja que tienen los que vienen formados en Estados Unidos es trabajo de fuerza básica bien específico, de 12, 13, 14 años, conceptos que no se negocian. Entonces, en la identidad de juego de cada equipo ellos tienen ciertos conceptos que ellos tienen que trabajar, semanales, dos temas a la semana, digamos, y eso va dentro de las líneas del estilo de juego que forman esos equipos, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que hay mucho talento allá, pero también tenemos que ver jugadores, que yo conozca bien el club de MLS, o el director, o el entrenador, sé lo que están trabajando, yo me da más a mi ventaja de este cuando los meta, va a estar más cómodo, pero los de acá, creo que, creo que de una manera u otra, en el fútbol hay conceptos que no se negocian, que son constantes. Eso se trabaja a veces por accidente, a veces a propósito, pero es parte del fútbol. Ahora, si se puede de verdad enfocarnos en ciertas cosas, esos conceptos ayudan al jugador, ¿no? Y creo que cuando viene un jugador de afuera, que lo sabe, creo que lo que estamos haciendo es casi uniendo las dos escuelas y cada uno aprende del otro, porque yo todavía vivo en los Estados Unidos, están aprendiendo mucho de los de acá, de competir, de sobrevivir, de tener dificultades, de no tener cosas fáciles, y eso es una buena lección para los que vienen de allá, cuando están acostumbrados a tener casi todo. Estás en una academia MLS, te están tratando como un profesional, te tienen cosas listas, viajas cómodo, ¿me entiendes? Entonces, es diferente, ¿no? Hasta llevé el cuerpo técnico a la G.A. Cup que estaba a la par, jugando nosotros, jugando nosotros, que es Subkits y Sub-17 MLS. Son dos equipos MLS que califican y después invitan a dos equipos europeos, sudamericanos, mexicanos y el nivel que se ve. Creo que Pablo me dice, yo nunca he visto tantos entrenadores en mi vida y cada equipo tiene cinco o seis entrenadores que están trabajando con muchachos de 14, 15, 16 años. Entonces, creo que esa es la diferencia, pero cada uno tiene que aprender del otro y eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Puede un chico de esa edad que juega en segunda división en El Salvador, curtir de esas canchas? Y soportando todo el folclor de nuestro fútbol, ¿no? Agarra un dedito ahorita. ¿Tú lo agarras y en un mes lo puedes poner a competir contigo, mexicanos, hombreños, gringos? ¿Es eso posible o…? Es que algo que yo hablo hasta de con los jugadores es cambiar un poco la cultura, la mentalidad nuestra, de nuestro entorno, lo interno del grupo y eso es parte de lo que hablamos, las dificultades que todos tienen, tenemos que cambiar y sabemos las limitaciones, eso lo hablamos con los muchachos, mira, no tenemos esto, tenemos esto, no hay problema. Pero, ¿y aquí qué nos queda? Tenemos que todavía ir a jugar a otra Marama, todavía tenemos que jugar a otra Marama, todavía tenemos que jugar a otra Noturnas, tenemos que jugar a otra México, tenemos que jugar a otra Estados Unidos. Entonces, tenemos que tomar todo eso difícil que ellos crecen en esa cancha porque tú uno ve la segunda y dices, wow, no sé cómo se juega el fútbol ahí, pero de algo tenemos que aprender ahí. Entonces, si hay que ganar segundas pelotas, de tener a jugar al choque, entonces de eso vamos a aprender algo. Ya cuando vienen conmigo, es diferente el estilo, es diferente de lo que está haciendo, pero si hay una segunda pelota, dios, hablamos de muchachos como César Orellana, que para mí tiene una proyección increíble, y bueno, ves, va, 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 y va, ya está, y no para, no para, entonces creo que solo ha aprendido el segundo. Entonces, esa dificultad él la trae y ya cuando llega con nosotros va a tener que aprovechar. Yo sigo creyendo, Gerson, que tú llegas y tienes que escoger a estos jugadores de los que mencionaba, a Cristian, Diego, el hábitat futbolístico en el que están, pero ya son chicos de 18, 19, 20 años, y yo sigo creyendo que debemos de ponerle muchísima atención a la base, porque si vamos a hacer, a un chico de 20 años ya no lo, es muy difícil cambiarlo, ya es casi un adulto, pero si la base de ese casi adulto, o de ese sub 20, es débil, vamos a seguir patinando, porque no hay base en el fútbol salvadoreño, no tenemos clubes que son los responsables de tener, informar al jugador. No está sistematizado, estamos confundidos con la formación de ese talento con la sistematización. Siempre que llega un muchacho de 18, 19, 20 años, hay cosas que no vas a poder confiar, hay conceptos que tal vez él no va a entender, se lo podemos enseñar, pero no es un hábito de él en el entreno todos los días de hacer eso. Ahora, la mostraré de segunda, yo no le puedo pedir a un muchacho de segunda que se perfile bien, y que tenga el cuerpo bien orientado, que entienda cómo jugar de primera o de cara, cuando la gente le está rebotando o no le llega, entonces, eso también tenemos que usar, de todo lo difícil hay que sacar algo. Bueno, Nathan, ahorita se supone que tiene un llamado para entrenar con la juvenil de Estados Unidos. Va a un campamento. Va a un campamento, pero me parece que la experiencia que ya tuvo con el Salvador, también le da una perspectiva que no tenía antes. Pues sí, pero ahorita con la experiencia que va a tener con Estados Unidos, y al final, su padre, toda la cultura, el contexto, lo encierra y le dice, vas a ir a jugar con Estados Unidos, podés ir al Mundial, es un fútbol desarrollado, vas a estar bien. Mira, es que, mira, con Nathan, yo he tenido platicas con Nathan, yo cuando hablé con Nathan, mira, esto es lo que yo quiero hacer los próximos cuatro meses, y estos son los eventos, campamentos que yo necesito tenerte, jugarte, y estos serían los campamentos de Mallorca, que también, pues, venían a entrenar, porque a nosotros nos gusta traer dos, tres, cuatro, subir y entrenar, eso para ser todo es muy importante, pero, le digo, mira, yo tengo una invitación a la selección de Estados Unidos a esta fecha, perfecto, ve, yo tengo una invitación a la selección mexicana a esta fecha, perfecto, ve, ¿por qué? Porque yo estaba agarrando partidos internacionales, que no estaba agarrando a nadie ahorita con nosotros en un truco, tenemos, estaba con México, con los trabajadores, buenas entradas en México, para estar con buenas entradas en Estados Unidos, entonces, para mí, ellos me están desarrollando también, a Nathan Cortázar, pero, la conversión que yo tengo con los jugadores es, bueno, entonces, digamos que quieras acoger a Estados Unidos, ¿cuál es tu plan de cinco a diez años? Porque Estados Unidos, Tim Moyer tiene 21, Brendan Ayers tiene 20 años, Katie Clark tiene 18 años, son futuras estrellas de Estados Unidos, entonces, yo puedo entrar a la convocatoria de Estados Unidos, pero, ¿voy a jugar 75 partidos y ser un referente para esa selección de dos mundiales? Es buena pregunta, aquellos tienen que preguntarse con su agente, con su papá, su mamá, o, ¿puedes jugar acá 85 partidos y andas muy bien y son referente? Y, ¿puedes ganarle el Chico Reino? Y, ¿puedes tú meter a una selección de dos mundiales? Yo creo que, a diferencia de otros momentos del fútbol, un buen índice de selección en El Salvador, al menos ese jugador ahora dice, perfecto, hay un entrenador al que conozco, las credenciales las conozco, al menos, a nivel de experiencia técnica, idea de juego, de planificación deportiva, yo creo que El Salvador es más competitivo que en Montalvoca. El segundo piso de la decisión, me parece, es condiciones, ahí es a donde, definitivamente, la federación de fútbol ustedes tienen que ilusirse, ¿no? Porque, a nivel de condiciones, llevamos a perder contra cualquier fútbol rico, en los Estados Unidos, en México, etc., pero, si el jugador está inspirado, creo que es lo que le entiendo a Nelson, si el jugador está inspirado, identificado, como que su papá, su mamá le ha expresado, su ilusión también de verme jugar por su país, pues no creo que la diferencia sea que aquí me he dado pares de taco más que allá, si la idea es buena, si el cuerpo técnico es prometedor, y si tengo una posibilidad de competir, pero, claro, a ver si las condiciones son terribles, ahí es donde sí me parece que la decisión está perdida, ahí es donde hay que trabajar también. Eso lo hablamos con los muchachos, mira, no van a tener la misma condición de que en Estados Unidos, que en México, algunos de ustedes, digo, han ido con Estados Unidos, digo, con México, sub-15, sub-17, sub-20, la realidad no vamos a estar así, no vamos a estar a ese nivel de cosas, pero... ¡Suscríbete al canal!